Canta, rocío del mar, rocío primero de la mañana, ansia de los lentos barcos, viento que llega y no pasa, canta, quédate en el sueño, quédate para siempre y no te vayas, rocío del mar de Cádiz, faro que nunca se apaga, canta, canta siempre amor, rocío, canta, 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 canta. Canta, rocío de luna blanca, rocío de nubes negras, rocío desde la cuna y marinara. Canta, rocío de luna blanca, rocío de nubes negras, rocío desde la cuna. Y marinara ¡Gracias! Valió la pena conocerte, valió la pena enamorarte, mentir y sin tregua ni esconderse, valió la pena hasta engañarle. Dejar la gris monotonía, por este sin vivir constante, dejar la paz en que vivía, por este infierno delirante, porque contigo vibra, cuando despiertas tus besos, mis dos cabos más dormidos, cuando tus manos caminan por el borde de mi cuerpo, cuando tus brazos me amarran y te ven del pido vida, porque contigo vibra, cuando tu boca se quella, lo que en tus ojos me grita, cuando por fin se realiza, lo más grande y lo más bello, cuando te quedas cansado, son tiernas tus caricias, contigo siempre vivo. Valió la pena conocerte, Valió la pena enamorarte, mentir y sin tregua y esconderse, valió la pena hasta engañarle. Dejar la gris monotonía, por este sin vivir constante, dejar la paz en que vivía, por este infierno delirante, porque contigo vibra, cuando despiertas tus besos, mis dos cabos más dormidos, cuando tus manos caminan por el borde de mi cuerpo, cuando tus brazos me amarran y me vencen y dominan. Porque contigo vibra, cuando tu boca se quella, lo que en tus ojos me grita, cuando por fin se realiza, lo más grande y lo más bello, cuando te quedas cansado, son tiernas tus caricias, lo siempre vibró. Por él, elusiones que he vivido, por él, y renunciado a las cosas más hermosas de la vida. Por él, lo he dado todo, amando sin razón y sin medida. Por él, he sido libre por él, para gritar su nombre cada día. Por él, me he sido bello, por él, me he sido espera, por él, antes que otoño, he sido primavera, por él, me he salvería al alma, me he salvería al alma, si él me lo pidiera, por él, me escaparía, me he salvería al alma, si él me lo pidiera, por él, me escaparía, a robar un extraño. Por él, por él, me escaparía, antes que otoño, he sido primavera, por él, por él, por él, Si él me lo pidiera por él, me escaparía a probar un sueño. Nos amamos con palabras sólidas y la voz estrecortada y diferente. Nuestro cuerpo estrepentido por el cielo y lo jamás de otro mundo más valiente. El amor se hizo amigo de la noche y la noche se hizo al día del amor. Y zarpamos rumbo a lo desconocido, escribiendo nuestros nombres en el mundo. Amor de noche Tú retienes el tiempo enseñando a mi vida de tiempo. Amor de noche Tú retienes el tiempo enseñando a mi vida de tiempo. Amor de noche Amor de noche Amor de noche Amor de noche Tú piensas que yo soy una paloma Dichosa de picar entre tus manos El pan te pones cuando se te antoja Que a veces se te antoja de año en año Tú crees que soy de piedra o soy de nieve Amor de noche Tú deseo los besos de tu boca Y crees que en el amor soy mi frente Por razón, tú y me da tan poca cosa Y yo no soy como que es que yo soy Que soy paloma Para soñar mi ser Como que la lluvia no moro Que no soy como que es que yo soy Que soy paloma Para soñar mi ser Para la lluvia no basta Tú crees que soy feliz Con casi nada Y estás equivocado por completo Me tienes que atender como Dios manda Que aún hay mucha mujer en este cuerpo Desconcentido amor de parte a parte A darme tus caricias otra cosa Quizás es que mi amor te viene grande Y encima por allí tú lo derrochas Que yo no soy como crece yo soy Que soy palombo bravo Y para saciar mi sed Y para saciar mi sed Toda la lluvia no basta Que yo no soy como crece yo soy Que soy palombo bravo Y para saciar mi sed Toda la lluvia Toda la lluvia No vestes ¡Gracias! 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 Y me escapé contigo mal adentro Sin escuchar las voces en el viento Como una ola Tu amor se fue como una ola Ni me escapé contigo mal adentro Sin escuchar las voces en el viento Como una ola Tu amor se fue ¡Gracias! 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 Se nos rompió el amor Tan grandioso Jamás pudo existir Tanta belleza Tanta belleza Las cosas tan hermosas Duran poco Jamás duró una flor Dos primaveras Me alimenta de ti Por rostros Por rostros Nos devoramos vivos Como fieles Jamás pensamos nunca en el infierno Pero el infierno llega Tanta belleza Tanta belleza Y una mañana gris Al abrazarla Sentimos un crujido Frío y seco Cerramos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto usarlo De tanto loco habrá De tanto loco habrá Se nos rompió Se nos rompió el amor De tan grandioso Jamás pudo existir Tanta belleza Las cosas tan hermosas Las cosas tan hermosas Duran poco Jamás duró una flor Dos primaveras Me alimenta de ti Por mucho tiempo Nos devoramos vivos Como fieles Jamás pensamos nunca en el infierno Y el infierno llega Aunque no quiera Y una mañana gris Al abrazarla Sentimos un crujido Frío y seco Cerramos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto usarlo El amor De tanto usarlo Dando de pena Que el alma no quiere Que se separe de ella Porque el alma no quiere Que se separe de ella Que separe de ella Que separe de ella Que separe de ella Que no daría yo Que no daría yo Por empezar de nuevo A caminar A la arena Llena de una plata blanca Que no daría yo Por escuchar de nuevo Esta niña que llega tarde a casa Y escuchar este grito De mi madre Regolando mi nombre en la ventana Mientras yo tanto Ando de primavera Por la calle Y por la plaza Que no daría yo 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 Por empezar de nuevo Para contar Para contar La estrella regola Y separe de ella Y antes de ir para 등 Poraciones de un salão Que no daría yo Oye y mi madre Túe que no daría yo Nunca me ubicaba Por estar en mi vida Y yo hWo Para luego alejarme lentamente Y cuando hablaba a bailar Por ser vilares Que no daría nada Por escaparme A un cine de verano Donde alguien Me daba el primer beso Me llamó Que no daría nada Por esa tarde Sentada junto a él En ese parte Mirando como se moría el pago Y oyendo el suspiro Del pago Y oyendo el suspiro Del pago Y oyendo el suspiro Del pago Y oyendo el culo Y oyendo el sufiro Del pago Y oyendo el suspiro Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Gente de mi Andalucía, donde los cantes nacieron. Gente de mi Andalucía, utilizaron tierra un día. Ay, colones de un mundo nuevo. Colociaron tierra un día. Ay, colones de un mundo nuevo. Viva la pinta y la niña, que viva la Santa María. Que viva la pinta y la niña. Vivan las tres carabellas con banderas de Andalucía. Que donde fueron, dicen, que donde fueron, a conquistar el mundo que descubrieron. Tierra, 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 tierra. Tierra, 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 tierra. Y es un nuevo marinero que a dos con ti y en el de unión. La palabra y la gente de Andalucía. Andalucía sembró aquel continente de Españolía. De Españolía, dije, de Españolía. De sopre subió siempre que Andalucía. De sopre subió siempre la tierra mía. ¡Viva la pinta y la niña! ¡Viva la pinta y la niña! ¡Gracias! ¡Gracias! Hace unos días me dieron en los Estados Unidos un galardón muy importante. Me hicieron embajadora de la música en español para el mundo. Me lo concedieron 24 ciudades de los Estados Unidos. Y yo dije una cosa después de recibir ese bonito premio. Dije una cosa que se la voy a cantar a ustedes ahora. ¿Vale? ¡Gracias! 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 Gracias. My feeling of love, deep love, rolling down from my face, trying to forget. My feeling of love, feeling when all my life I've been in, I wish I'd never met you. You'll never come again. My feeling, my feeling, I met you again. My feeling, feeling like I never loved you. I'm feeling like I never met you again. Get in my head. 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 Yeah. Get up. Get in my head. en el día yo te amo en el peligro y en la calma yo te amo cuando gritas cuando fallo yo te amo tanto yo te amo tanto yo te amo a todos yo 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 te amo con el hígado del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, te amo como el hombre a su recuerdo, te amo por el grito y el silencio, te amo tanto, yo te amo tanto. Te amo, te amo, te amo, yo te amo con la fuerza de los mares, yo, yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el hígado del viento. Te amo en la distancia y en el tiempo, te amo de una forma sobrehumana. Yo, yo, yo a todos os amo de una forma sobrehumana. I love you. Ay, yo soy una persona que amo por encima de todas las cosas. Yo soy un ser humano que se llama Rocío Jurado. ¡Buenos días! Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Gracias, caray, Dios. Para todos ellos En el grupo vocal Todo mi grupo musical Maravilloso Para nuestro director Manolo Vaz Gracias, maestro Gracias Para todos mis flamencos ¡Gracias! ¡Gracias, curro! 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 ¡Gracias, curro!